Hola señores, muy buenas noches con el gusto de estar ante ustedes, como siempre, el día de hoy vamos a continuar con los temas que nos quedamos pendientes ayer ¿Cuál va a ser el, qué diríamos, el elegido de los dioses o el que va a ser el terror del país por los siguientes seis años como inquilino de los pinos? Nosotros no tenemos ningún, ni voz, ni voto, la situación está decidida Como dijo la caricatura, solo falta que pase el día de la elección para decir quién es el que dice Carlitos I, el usurpador Salinas de Gortari que va a ser el sucesor de Enrique Antonio López de Santana y Peña Nieto Vamos a empezar con el peor de todos, el CAIN Yo no me explico cómo el INE, que es ilegal obviamente, ya tiene varios años de ser ilegal por muchas razones Pero es una institución buena pero ilegal Y buena hasta cierto punto, que debemos de ser de otras maneras Pero bueno, cada quien con su... Allá los mexicanos que les gusta, que les vean la oreja, decíamos nosotros Para no decir que les vean toda la cara completa Y este... el INE es una... un apéndice más del... de las vaciladas que establece el... el este... o que estableció el gobierno Para controlar la opinión Y dirimir y darle chamba a sus amigos Y gastarse dinero a lo bestia Entonces, el INE registró y sigue registrando gentes indeseables O sea, las listas de Morena tienen varios este... Tienen varios... candidatos... a la cárcel Que andan... uno está prófugo en Canadá Napo La otra... este... Que es la guerrillera aquella que la metieron a la cárcel Y dice... dice un dicho, un refrán Poderoso caballero es don dinero Y así salió de la cárcel esta mujer Y este... no me acuerdo el nombre de ella Y tiene un nombre raro Este... Salgado, creo que es apellida Pero el nombre es raro Tenía 15 secuestrados Y así... el juez... la dejó salir Para que siga delinquiendo Y ahora es candidata... Del no menos... criminal Este... del Caín Tabasqueño El tipo este que tiene... vamos... cualquier cantidad De... cuentas pendientes con la justicia Y que... y el INE se hace de la vista gorda Claro, por instrucciones que recibe de Carlos I el usurpador Salinas de Gortari es el que maneja todo esto Para los extranjeros... Es el representante del... Del poder económico del extranjero en México Y entonces él es el que decide Y decidió que... pues bueno, como le debe tanto a... Al Caín Lo ha dejado llegar hasta acá Nada más falta que lo ponga de inquilino en los pinos Y el acabose mi cuate Y ahí vamos rumbo a Venezuela y Cuba Este... yo creo que yo espero que... yo espero que no Pero bueno, nadie sabe los designios malditos De este truculento ser Este... que es el que recibe instrucciones Él recibe también instrucciones del extranjero Seguramente Pero bueno, es el que maneja aquí Es la cara... es la cabeza visible De la mafia del poder Este... como dice el mismo Caín Tabasqueño La mafia del poder Él es parte de esa mafia del poder Entonces... el peor de todos es él Cuentas a lo bestia con la justicia Y sin embargo El INE Lo registró ¿Por qué no? Pues hombre, mientras más le deba la justicia Una, más fácil de manejar Y... este... garantizar La continuidad de la corrupción Y de la impunidad en este país Este... El siguiente en el escalafón De abajo para arriba Como le... o de arriba Del... del... del más... Del peor El menos peor Es El ciudadano meade Que no me... Entiéndanlo Estamos en México No estamos ni en Gringolandia Ni en ningún país de la comunidad europea Este... O en el extranjero Para hablar como ellos Se escribe meade Se pronuncia meade Pero bueno Hay a ustedes que les gusta hacer agachones Dejados y demás hierbas que le acompañan Ese... sí... garantiza Garantiza totalmente La continuidad de la corrupción De la ratería Y de la impunidad Del sistema Entonces... Por eso es que está ahí No crean que está Realmente porque lo merezca No En lo más mínimo No las merece Ha hecho Varias en contra de los mexicanos Y sin embargo Ustedes los mexicanos Lo tienen ahí Aguantando Todo lo que le dice Este... El... Para el gobierno que diga Eso lo dice él Entonces... ¿Por qué? Porque él es... Forma parte de esa trama De corrupción Impunidad Albitrariedad Sí Todo eso Lo representa Lo peor de lo peor También Lo representa Meade Claro Él no ha matado a nadie Que yo sepa Que yo sepa No ha matado a nadie Como el otro Ni ha sido desaforado Claro Lo han... Lo han arropado bien Este... Pero tiene muchas Y yo no sé por qué Si está demandado Por la estafa maestra Si está demandado Por el Fobaproa Si está... Digo Tantas cosas que tiene Meade en su contra Y que al INE Le interesa Un verdadero cacahuate Lo que sucede Entonces ¿Por qué? Porque significa La impunidad Arbitrariedad Corrupción A manos llenas Sí Y con eso Él es el que le da La tranquilidad A Enrique Antonio López De Santana De que no lo van a juzgar Ni lo van a andar correteando Eso cree él Porque luego hay veces que Este... Dicen que cuando la perra es brava Hasta los de casa muerde Pero bueno Vamos a ver Qué sucede De eso estamos hablando De los tres De los tres grandes Como los del rock and roll De mi época Este... El siguiente Que es El Chico Maravilla El Hombre Anaya Como ustedes le quieran decir ¿Sí? Su grave defecto Fue Este... No defecto Su grave problema Fue decir Que iba a meter a la cárcel A los corruptos De este sexenio Este... De los últimos años Y bueno Peña Nieto Se sintió Realmente Realmente alarmado Porque donde se la cumpla No crean No es tan fácil Hacer cumplir la ley Estoy consciente de ello Además Como aquel chiste de León Aquel de que Este... Está León ahí en su cueva Está la Leona Y este... Limándose las uñas Y rugiendo Y todo Pasó el changuito Y la ve Y dice Señora Leona ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Qué hace? No dice Aquí me estoy afilando las uñas Porque ahorita Que llega el León Que no llegó No ha llegado En más de 24 horas Pero deja que llegue Y vas a ver Mira Le ruge Y le dice Y todo Y da sus arpasos Y lo voy a dejar Como cuera tamaulipeca El changuito sale Y se va Despavorido Y no vaya a tocar a mí Entonces se encuentra En el camino a León Que viene ahí haciendo eso Después de la cuerga De la noche anterior Del día anterior Señor León Señor León ¿Qué pasó? Tenga cuidado Porque La señora Leona Está furiosa Porque usted Ah, sí No te preocupes Oiga Entonces el changuito Se va ya A la copa de los árboles Y se sale Desde Gallola Se ve sin ningún riesgo Llega el León Y antes de salir Al claro Donde estaba La entrada al cubil Suelta su rugido ¿No? Entonces Entonces ya Deja que pase el efecto Invernadero Y no invernadero El efecto Apantallador De su rugido Y da un brinco Y llega Y está en el claro Y ve a la señora León Ahí En la puerta Del cubil Le dice ¿Qué haces Mi amor? ¿Qué estás haciendo? Y le dice A la otra Y dice Nada Aquí nada más Limándome las uñas Y de hocicona Entonces Así Así le pasó Acuérdense Del águila mocha Mucha Faramalla Y mucho grito Y que las Te apocas Y que Quien saque tantas cosas Siguen las mismas O peor Si Y Felipito No hizo ese ruido Porque la anterior A él era Este De su partido Y entonces Pero bueno También ha hecho Su gato retosar De fea manera Por eso No debería de ser Su esposa Margarita La señora De los Rebozos Nuestra señora De los Rebozos Este No debería de ser Candidata O sea Después de todas Las raterías Que hizo el marido Ahí Toda la corrupción Que hubo en ese sexenio Y que me digan Que ella no estuvo Involucrada Ja Ja El hermano No me acuerdo El nombre de Pila Zavala También Fue señalado Por Por negocios Corruptos Y demás En la época En que Filipito Era El inquilino De los pinos El tercero En discordia El menos malo De los Ah Antes de que termine Yo con el PRI El PRI se rasga Las vestiduras Hay una cosa Que deben de ver Y cuando menos Señalárselo A la opinión Pública Ellos están Acusando De enriquecimiento Inexplicable Pero saben que El chico maravilla O Este El hombre El hombre No se robó Dinero Del erario Nacional A lo mejor Se enriqueció No Yo no lo voy a discutir No he revisado Los papeles No puedo saber Si es cierto O no es cierto De que se Enriqueció De manera Inexplicable Pero no fue Con dinero Del erario Nacional Cosa que Meade Si lo hizo Meade Todo el dinero Que se ha robado La estafa maestra Las este Las condonaciones De los De los gobernadores Los virreyes Aquellos Más de Más de 15 Este 16 Virreyes Están Y a todos Los solapó A todos Les ocultó Sus raterías Y no ha dejado Que O no dejaron Que Las Los datos Y toda la información Fluyera Hacia el juzgado Hacia los juzgados Para poder meter A la cárcel A los corruptos Entonces Meade Es Cómplice De eso Si Dice El refrán Que tanto peca El que mata La vaca Como el que le agarra La pata Entonces Meade Cuanto se llevó De la estafa Maestra Y cuanto le dieron Los Los virreyes Para que guardara silencio Este Del robaproa Cuanto se llevó En fin Hay muchas cosas Que meade Tiene que dar explicaciones Que no se haga guaje De que es Hermanita de la caridad Y que es Químicamente puro No es cierto Si Si le rascamos Lo metemos A la cárcel Entonces Regresamos Con el hombre Anaya O Chico Maravilla El menos malo De los tres grandes No dudo Otra vez Les digo Que se haya enriquecido De manera inexplicable Con dinero Particular No con dinero Del público Ni dinero público Del gobierno El compró Vendió Traficó Lo que haya hecho Pero no Le puede señalar A él Absolutamente Que yo sepa Si lo pudieran hacer Ya lo hubieran hecho Y así se quitaban De esa monserga De esa De esa lacrancito Que trae El Que trae Enrique Antonio López De Santana Y Peña Nieto Sin dormir Porque sabe Que si él llega Lo puede llegar A ejecutar Y meterle A la cárcel Si Entonces Por eso Es que le enfocó Todas las baterías Se las puso En la mira Le enfiló La prueba De todos los barcos De la armada Y ahora Duro contra él No pudo Y en política Dicen que Lo que no te mata Te engorda Así es que El Chico Maravilla Seguramente Sus bonos Porque sigue Diciéndoles corruptos No ha dejado No se ha quedado Callado Le sigue diciendo Las verdades Entonces Este La verdad Es que si Pasemos a los Aunque no están registrados Y ya les dijo El INE Que más del 10% O el 10% De sus Datos Está mal Lo cual quiere decir Que todavía no ha revisado Nada Pero ya dijo Que no va a darles El registro A los independientes O sea Que son tres Otros tres Son Este La señora del reboso Este Del sexenio anterior Ay Con su rebosito Nunca Este No se que tan capaz Sea o no Pero ella formo parte De la corrupción Del sexenio 2006 2012 Entonces no puede No debería de ser Candidata Pero bueno En México Eso es posible Y es Digno Signo de orgullo El ser ladrón Y corrupto Ese es el símbolo Que ha distinguido El sello Más bien No símbolo El sello Que ha distinguido A todos los politiqueros Y que dicen Los Merolicos De la prensa Escrita Hablada Y vista Nada Ellos no dicen nada Porque reciben una lana Para no decir nada Digan de todos Menos del Menos del Del gobierno Si El bronco Con su pasado Priista Ya me cae bien La verdad es que Las maneras de expresarse Y de De comportarse Es agradable El bronco No sé que tan buen Gobernante vaya a ser Pero Pero bueno Pudiera llegar a ser Sí Mi Paisano El jaguar No sé que tan bueno Llegué a ser No lo sé Lo desconozco Pero Pudiera ser Un buen elemento Habrá que ver Ya ha estado En la Ya ha sido Legislador Ya ha sido Este Otro Coordinador En fin Tiene Tiene tamaños Pero Su pasado Perredista Lo trae Lo puede Traicionar Entonces Claro Tanto el bronco Como él Se dicen Independientes 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 Naranjas Ellos son Egresados Uno Egresados Emanados Como usted le quiera poner Cualquiera de las dos Es buena Este Uno del PRI Y otro de las filas Del PRD Aunque El jaguar Sea Alumno Sea un Itamita Igual que un servidor Entonces No dudo de la preparación De él Así como no dudo De la capacidad En un momento dado Del bronco Para Llevar a cabo Las funciones De gobierno Creo que el bronco Y él Serían los En Mejores Que En Los menos Peores No Para No quiero exagerar Este No que voy a decir Que Pueden ser que sean los mejores Ya Sin bromas Sin nada Para llegar a ser inquilino de los pinos Con mayores Posibilidades de éxito De hacer las cosas bien Yo espero que así sea No lo sé No conozco O sea No conozco al bronco No conozco realmente Al jaguar Este Aunque sea guerrerense Mi familia es de allá Pero yo nunca he tenido trato con él No sé qué tan Preparado para gobernar este No lo sé Pero bueno Ahí está Peleándola A ver qué sucede Si es que el gobierno Los deja Llegar A cualquiera de ellos Si Entonces Pues bueno Ellos van navegando No hablan mucho Ni ¿Qué? No tienen mucho Porque ¿Para qué hablan antes del tiempo? A lo mejor Ni les dan chance De que se De que se monten En la bicicleta Hay Dios Ya hay un portazo por ahí Este Perdón La gente que no sabe respetar Las propiedades ajenas Entonces Este Las otras puertas Y todo Demostrando su gran cultura Si Entonces Señores Esa es la situación De cómo están los candidatos Desde Los tres grandes Hasta los tres pequeños Si Entonces A ver de qué color Pinta el colorado Voy a subir a ver Este Algunos noticieros A ver qué Luego veo el de campaña Ando Y veo algunos A ver qué nos depara el destino Señores Que tengan ustedes Hoy no me excedí ¿Vieron? Hoy 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 fui Hoy fui medido Con mis cosas Así que no Ni siquiera A los veinte minutos Llegué Señores Que tengan ustedes Una Excelente Noche Que descansen Gracias